¿Cómo enseñar historia en el programa BatchiVac? El profesor desarrollará una metodología activa que ayuda a los alumnos a identificar los grandes acontecimientos y procesos de la historia de ambos países, y una visión comparativa que permite identificar tanto los puntos comunes como las particularidades de ambas naciones. La prueba externa se realiza en francés, por eso las clases de historia deben incorporar objetivos lingüísticos, para conseguir que los alumnos alcancen el nivel B2 en lengua francesa. El profesor recurrirá al método AICLE y organizará actividades para analizar los documentos y desarrollar competencias fundamentales, como la capacidad de síntesis, de argumentación y el pensamiento crítico. Profesores y alumnos tendrán el apoyo de la comunidad BatchiVac y de esta manera compartirán experiencias y recursos. Consulta la página web del Institut Juanset de España. Profesores y alumnos tendrán la necesidad de hablar con el comunidad B2 en el sentido de la tecnología B2 en el sentido de que nosotros debemos suivre.